Hola a todos los fanáticos del séptimo arte, mi nombre es Alan, mejor conocido como Hoobies, mejor, dije mejor, pero bueno. El día de hoy es un día bastante especial porque se acaba de estrenar el último tráiler de Star Wars, episodio 9, El Ascenso de Skywalker. ¿Qué título tan más tonto? Porque realmente es El Ascenso de Skywalker. Nos puede dar pie a imaginar muchísimas cosas sobre qué tratará en esta película, pero la verdad estaríamos perdiendo muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la saga ya no vale la pena. Yo soy un gran fanático de Star Wars, pero desgraciadamente esta saga ha ido en declive, ha ido de mal en peor. Y los puntos que tienen a favor con distintas películas no los tienen, no los aprovechan, no es como que digan... Uy, uy, sonó muy fuerte mi computadora. No es como que digan, ok, esto nos funcionó en esta película, esto nos funcionó en episodio 7, esto nos funcionó en Rogue One. Hay que utilizarlo, ¿no? Es simplemente, ¿saben qué? Star Wars vende lo que sea. Los fans van a estar contentos. Lo hicieron con episodio 8, la gente se quejó, pero ¿qué pasó? La película fue de las más exitosas de la saga. La gente no se queja de eso. Bueno, sí se quejan, pero a pesar de eso van a verlas y a Disney les genera dinero. Y Disney dice, ok, aunque no les gustó, siguen generando dinero, me vale madre lo que opinen, vamos a seguir produciendo estas películas. Pasó con Han Solo y seguramente pasará con el episodio 9. Yo la verdad espero que no. Espero que sea una buena película, aunque a juzgar por los trailers y la duración de la película, pues no lo creo. Pero eso hablaré más adelante, así que ya hablé demasiado. Así que vamos a ver el trailer y veamos de qué trata. ¡Uy, güey! Es un instinto. Un sentimiento. La fuerza se brindó juntos. Al menos tiene buena fotografía. Tiene buenas tomas. Tiene buenas tomas. Si, tiene buenos efectos, buenas tomas. No lo hace. Pero yo lo hago. Es que tiene buenas tomas. No, se ve interesante. ¿Qué, uh... ¿Qué estás haciendo ahí, 3PO? Tomando un último mirar, señor. A mis amigos. Tomando un chef. Ok, y ese diálogo de C3PO se ve... Al menos se ve que la película va a tener un poco de corazón. Enfrente a la miedo. Es el destino de un Jedi. Tu destino. La fuerza estará con ti. Siempre. No sé qué pensar de esta película, porque a juzgar por este último tráiler se ve que están haciendo las cosas bien. La banda sonora, los diálogos, las tomas, todo se ve increíble. Esas tomas donde está una nave sobre el agua en un planeta de hielo, Rey peleando con Kylo mientras chorros de agua caen. El diálogo de C-Tripio de mirando por última vez a mis amigos. Obviamente es un diálogo que es como para que digan queremos que te sientas nostálgico porque es el fin de esta nueva trilogía. Pero no funciona tanto porque es como si C-Tripio y los demás habían tenido como escenas juntos en las otras dos. Creo que en la primera no y en la segunda al menos unas dos. Pero es como un poquito forzado, pero se ve muy, muy. Se siente nostálgico porque aparte es el final de esta nueva trilogía. Muevo mucho las manos. Manos de jazz. Pero la banda sonora, el pum, 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 pum. La orquestación de cómo están musicalizando estas escenas se ve muy bien. Y eso de los caballos en el espacio es estupidísimo. Tienes naves espaciales, tienes todo. ¿Para qué chingados metes caballos? No, no tiene nada de sentido. Pero es como una pelea con caballos siempre es bien recibida y siempre es épica. Pero, uff, esta película. A juzgar por este último tráiler se ve que la película tendrá mucho, mucho fanservice. Y se nota que están haciendo esta película para los fans, para que la gente diga, no nos queremos quedar con un mal sabor de boca como lo fue el episodio 8. Y queremos que la saga, miren traigo mi gorrita de Guillermo del Toro, para que la saga mejore un poco. Porque sí, Disney realmente no sabe qué rumbo tomar con Star Wars. Ya se va a estrenar de Mandalorian. Se estrena en noviembre. Y al menos están tomando un rumbo totalmente diferente. Y eligieron a Jon Favreau para filmarla. Y Jon Favreau es un excelente director. Pero sí, a juzgar por este último tráiler. Lo voy a ver una segunda vez. A ver, vamos a verlo de nuevo. Aparece el logo de Lucasfilm. Y aparece Rey corriendo en este ambiente selvático. Y se ve muy bien. Me encanta esta transición cuando salta y cae en esta nave. Está increíble. Es que está muy bien hecho el tráiler. Espero que la película esté a la altura de lo que nos está vendiendo el tráiler. Tiene escenarios increíbles. La fotografía, los efectos. Y aparte... Pausa. El director es J.J. Abrams. El que dirigió el episodio 7. Y ha dirigido las de Star Trek. Él sabe que... Él sabe... Es buen director. Dirigió Super 8. Él es un excelente director. Espero que arregle lo que hicieron con la franquicia. Play. Esta toma de la nave cayendo. Esta toma del planeta... Este planeta acuático donde Rey y Kylo se enfrentan. Se nota que va a ser la batalla final y se ve muy, muy épica. Es un planeta de hielo con todas estas casas estelares de... No es el imperio. La nueva orden. Primera orden. El halcón milenario. No vemos a Lando en el tráiler. Mmm, sospechoso. Pero ve... Esa toma se ve increíble. Aquí está lo de Citripio. Un poquito forzado, pero... Se siente... Muy bien. Se siente muy sentimental. Y es lo que la película necesita. Sentimentalismo. Algo de corazón de hacer. Hacemos esta película porque... Amamos la franquicia. La música está increíble. El destino de un Jedi. Tu destino. La historia llega a su fin, pero vivirá por siempre. Es que nos están vendiendo una... El tráiler se ve muy bien hecho. Espero que la película esté a la altura porque... Este tráiler se ve increíble. Si la película es lo que nos muestra este tráiler... La película va a ser buenísima. Así que no... Creo que no tengo nada más que decir. Esta fue mi reacción. Me hizo sonreír en varios momentos. Había momentos donde yo decía... Estoy sonriendo... De manera... Como... Con las neuronas espejo. Porque realmente me hace sentir... Emocionado. Porque yo esta saga... La quiero muchísimo. Y... Espero que la película esté a la altura... De lo que nos está vendiendo este tráiler. Así que... Esta fue mi reacción del nuevo tráiler. Del último tráiler. Porque es el tráiler final de... Star Wars Episodio 9. Así que... Esto es Cine Club. Mi nombre es Salo Juvenal. Mejor conocido como Jubis. Y nos vemos la próxima. Adiós.